Buenas tardes a todos y bienvenidos. Vamos a comenzar en esta primera sesión, tal como está anunciado, hablando de la imaginación como espejo múltiple de la realidad. Y yo quisiera comenzar hablando en primer término de lo que vamos a llamar el hecho o los hechos, distinguiendo entre hecho real y hecho literario. El hecho real es algo que se consuma en el universo concreto y, por tanto, podemos decir que tiene relieves perceptibles y comprobables. Es algo que pertenece al mundo de los fenómenos que pueden ser comprobados o verificados. Un mundo en el que una experiencia determinada pasa a ser la misma para distintos testigos o participantes. Las torres gemelas de Manhattan se derrumbaron, ese es un hecho incontestable. Esta posibilidad de comparar experiencias compartidas por varios sujetos a la vez es lo que llevó al filósofo Emmanuel Kant a establecer las bases del conocimiento del mundo real contrario Al contrario al mundo subjetivo de las ideas abstractas. O sea que si varias personas, después de observar un objeto o un fenómeno, comparan sus experiencias y pueden describirlo de igual manera, estaríamos frente a un hecho del mundo real. El escritor de imaginación o de ficciones, que es un relator de realidades fingidas o imaginadas, debe atenerse a una regla sagrada, que es la regla de la verosimilitud, que es el símil de la verdad o el símil de lo real. Así nos propongamos contar lo que ocurrió como lo que no ocurrió. Hechos verdaderos o hechos imaginados, los datos que ofrezcamos al lector para revestir la historia deben ser veraces bajo todo punto de vista. De modo que el lector, al compararlos con su propia experiencia, llegue a la conclusión de que se le está hablando de hechos reales. Es lo que en literatura llamamos realismo, que es cuando la imaginación surge como una emanación o transformación del material que nos ofrece la realidad. Pero este mundo objetivo del que hemos hablado, el mundo de los hechos reales, no es tan firme. Viene a ser también discutible y no tan sólido como pensaba Emmanuel Kant. El filósofo británico Berkeley, un clérigo curioso e imaginativo, planteaba el extremo contrario al afirmar que ese mundo de los hechos y objetos reales no existe. Lo que existe, en cambio, son nada más las percepciones que parten de nuestra invención particular, de una apreciación absolutamente subjetiva de nuestra mente, que es la que crea a su antojo el universo que nos rodea. Esta fue, como ustedes bien pueden suponer, una propuesta muy querida para alguien como José Luis Borgo, gran divulgador del pensamiento de Berkeley. Pero bueno, sin llegar a estos extremos, es necesario reconocer que la realidad, tal como nos parece, es fruto de la percepción particular de cada quien, por mucho que se base en elementos que debemos llamar concretos. El paso que hay de un fenómeno real a nuestra propia percepción está teñido de lo que podemos llamar apreciaciones subjetivas, contrario a lo objetivo aparente. Por ejemplo, nuestros prejuicios, nuestras propias experiencias, nuestra formación cultural, nuestros criterios, nuestros miedos, solo para mencionar unos cuantos de esos filtros perturbadores afectarán nuestra percepción de la realidad cuando la realidad pasa por ese filtro de lo subjetivo. Fíjense bien que no es lo mismo una lluvia de estrellas en una noche serena para un astrónomo en el observatorio de Puebla que para un quechua en una altura de la cordillera de los Andes en la misma noche serena. Se trata de dos fenómenos completamente diferentes, dada la carga cultural en la mente de cada una de estas dos personas. Deberíamos concluir entonces que no hay realidades que puedan divisarse iguales para todos los ojos, como si se tratara de un sólido cubo construido de cemento y colocado en un páramo desolado. Aún las distintas horas del día con sus tonalidades diferentes de luz y sombra serían capaces de desvirtuar la aparente similitud que para todas las miradas tendría ese cubo sin resquicios ni adornos y que se vuelve pura superficie simple. Les recuerdo por ejemplo la película Rashomon que si no la han visto valdría la pena verla alguna vez del gran director japonés Akiro Kurosawa uno de los mejores filmes que se ha creado nunca de los años 50 y se los recuerdo como ejemplo el mejor ejemplo que podemos encontrar en el arte de la diversidad de apreciaciones sobre un mismo hecho. Esta es la historia al cometerse un crimen en el bosque la violación de una mujer y el asesinato de su marido a manos de un salteador de caminos los cuatro testimonios que se presentan ante la justicia dan cada uno una versión diferente una relación propia de los hechos que viene a resultar completamente distinta de la que ofrecen los otros testigos. Cada testimonio estará sesgado por motivaciones propias. Tendremos el testimonio de la mujer violada el testimonio del propio hechor el salteador de camino el de un testigo casual que pasa en ese momento poco después de cometido el crimen por la escena y el de la propia víctima que ofrece desde Ultratumba desde Ultratumba a través de una médium. Son así cuatro representaciones que cuando nosotros vemos la película es como si se tratara de cuatro películas completamente diferentes y estamos hablando del mismo hecho del mismo crimen. Esta es una buena lección sobre la falsedad de la verdad y muy útil a la hora que nos toca discernir los instrumentos que tenemos a mano del oficio literario cuando se trata de perseguir la verdad que es una especie de deidad escurridiza y la más de las veces inaprensible. Esto que podríamos llamar la verdad es muy difícil de fijar en el terreno de la literatura o de la propia realidad que nosotros percibimos. Pero estábamos hablando antes de la verosimilitud y esta verosimilitud nosotros tenemos que recogerla de los materiales primarios de los materiales en bruto que nos ofrece la realidad. No olviden que el lector lo que precisa es de credibilidad y nosotros tenemos que dársela en la narración sin ninguna clase de trampas. Si nosotros fallamos en esa primera oferta de credibilidad que depende de la verosimilitud repito el símil de lo verdadero estaremos derrumbando desde el primer momento el edificio donde ambos tenemos que vivir escritor y lector. Si alguien merece el título de escritor realista es Flaubert Gustav Flaubert por el respeto que siempre tuvo a los hechos y por el uso meticuloso que hacía de los datos de la información únicos capaces de convencer al lector de que quien escribe está siendo veraz. Veraz en el caso de Flaubert para poder mentir a sus ángeles. Sobre eso de las mentiras que parten de las verdades ya vamos a volver enseguida. Por el momento detengámonos en la educación sentimental de Flaubert. En el capítulo 13 el protagonista Federico Moró aparece como testigo de la insurrección del 24 de febrero de 1848 en París la insurrección que puso fin al reinado de Luis Felipe iniciado en 1830 con el respaldo de la burguesía. Lo que ahora nos interesa en cuanto a la veracidad es el episodio de esa novela en que Federico ajeno a los acontecimientos trascendentales que empiezan a ocurrir en París decide alejarse con su amante de Rosanet la mariscala hacia Fontainebleau un sitio de los alrededores. Oigamos un momento el relato que hace Flaubert del regreso de ese viaje de Fontainebleau a París. Federico llamó para pedir la cuenta pero no era fácil regresar a París. El coche de la mensajería de Lelois acababa de partir las berlinas Leconte no saldrían la diligencia de Bourbonnet no pasaría sino muy tarde en la noche y tal vez estuviese llena no se sabía nada de nada. Después de perder mucho tiempo en esas informaciones se le ocurrió la idea de tomar la posta. El dueño rehusó proveer caballos pues Federico no tenía pasaporte. Al fin alquiló una caleza la misma que los había paseado y llegaron a Melún frente al Hotel Commerce a eso de las 5. Recordemos que Flaubert está escribiendo sobre una trama amorosa que se desarrolla entre 1840 y 1848 y la educación sentimental que no se publica sino en 1870 se refiere entonces a una época ya lejana para el autor una época de 20 años atrás. lo mismo podemos decir de la guerra y la paz de León Tolstoy por tanto en lo que se refiere a la verosimilitud de los hechos históricos que son aquí obviamente muy relevantes para Flaubert como lo serían para Marx estos mismos hechos históricos se apasionó por esos acontecimientos y por lo tanto el novelista asume una estricta meticulosidad no sólo con el relieve público de estos hechos sobre los cuales sabe que no puede mentir o caer en la tentación de alterarlos porque son hechos públicos y acomodarlos a los que crea de su conveniencia sino también debe guardar una gran fidelidad con los escenarios de la época un novelista como Flaubert que sitúa la acción en el París de mediados del siglo XIX no puede cambiar nombres de calles ni de plazas ni de hoteles ni siquiera de medios y formas de transporte bajo el riesgo de pasar por un mentiroso sin arte Federico el protagonista quiere llevarse a su amante lejos de París donde todavía están sonando los balazos y se alzan las barricadas de la insurrección de 1848 hechos que al protagonista no le interesan tanto y decide que el mejor lugar es Fontainebleau tiene que ir y regresar por algún medio de transporte en la vida y en la novela Flaubert había decidido que sería por tren y así lo escribió inicialmente en el primer borrador ese párrafo que les he leído era pues es pues diferente había seguramente de promedio en esa parte de la novela si los protagonistas han viajado por tren vagones atestados un compartimento para los amantes el paso de las agujas de los campanarios de las aldeas por la ventanilla la estela de humo que va dejando la lenta locomotora pero Flaubert solo deseaba precisar que la hora de salida de su tren el tren de los amantes figurara en el itinerario de trenes de la época y le pidió a un amigo que se lo investigara el resultado de la investigación para su sorpresa fue que en 1848 aún no se había atendido la vía férrea entre París y Fontainebleau y por tanto hubiera sido imposible para los amantes viajar de ida y regreso en tren aunque se trate de unos personajes ficticios Flaubert no se conformó de ninguna manera con conservar en su novela una falsificación que a cualquiera le hubiera parecido insignificante y haber sido alguna vez descubierta pues solo un investigador acucioso pudo haber averiguado la verdad a lo mejor siglos después lo que hizo entonces fue reescribir todo el párrafo y eliminar el viaje en tren los amantes vuelven a París en una caleza alquilada y así nadie podrá contradecirlo nunca ni aún en la posteridad pero sobre todo estaba demostrando su fidelidad a los hechos Federico el muchacho provinciano que corre suerte en París buscando golpear las puertas del gran mundo es un personaje ficticio lo mismo que su amante la mariscala pero su entorno no lo es y debe ser respetado como tal sin embargo a Borges no parecía entusiasmarle este tipo de procedimiento en los cuadernos de sus conversaciones con Borges Bioy Casares recuerda que en 1952 le dijo Borges sobre Foguer a pesar de lo mucho que se esforzaba por escribir las frases no le salían bien cae como Lugones en un estilo burocrático que apaga el interés del lector no se trata de ser interesante la impresión que da no es de impulso sino de insistencia en una materia ingrata después de leer la tentación de San Antonio a sus amigos le dijeron que debía dejarse de asuntos grandilocuentes que debía buscar una historia chata para contentar a esos amigos escribió Madame Bovary que idea de la literatura y el arte llegó hasta a buscar la casa donde habían vivido Bovary y Pécuché que diferencia con Henry James cuando a James le contaban una historia que le parecía que le daba tema para un cuento una vez que había oído lo esencial acallaba a los narradores no quería oír demasiadas explicaciones ni detalles con lo esencial trabajaba su mente y un tiempo después producía un cuento un método más lúcido que el de Flaubert dice Borges todos sabemos que Borges era un provocador insigne en sus opiniones y otras veces lo podemos oír alabando a Flaubert una vez dijo para su posterior arrepentimiento que Rubén Darío se sabía bien su pequeño Larruz ilustrado por todo aquello de los faunos centauros ninfas y medusas pero la verdad si nos fijamos bien es que los dos métodos tanto el de Flaubert como el de Henry James son muy válidos en la creación literaria tanto componer un escenario teniendo a mano una información exhaustiva como componerlo en base de una noción básica y de allí inventar el resto de los detalles sin fallar en la congruencia que es la llave de la verosimilitud pero volvamos al punto ¿qué es lo real en la literatura? ¿y cuál es la frontera entre la escritura de ficción y la escritura de realidades? Tomemos el ejemplo de los personajes del libro de Truman Capote a sangre fría no olviden que los que no lo han hecho tienen ya una película por ver Rashomon y dos libros por leer la educación sentimental de Flaubert y ahora a sangre fría de Truman Capote a sangre fría como el subtítulo lo declara es una relación verídica de un asesinato de un asesinato múltiple y sus consecuencias fue publicado en 1966 vamos a llamar personajes a quienes circulan por este libro definiéndolos por su relevancia aunque tenemos que partir en este caso de la premisa de que se trata de personas reales no inventadas y por lo tanto en ellos no puede haber un ápice de imaginación para construirlos y presentarlos ante los ojos del lector vamos a recordar la historia que se cuenta en este reportaje de hechos verídicos como repito el autor advierte en el subtítulo no es un libro basado en hechos sino que se ciñe estrictamente a una relación de esos hechos y todas las circunstancias anteriores y posteriores que los rodean tal como ocurre en noticias de un secuestro de Gabriel García Márquez en ninguno de los dos la invención del escritor puede tener parte porque estamos hablando de hechos ocurridos verdaderamente en la finca River Valley cercana a la pequeña localidad de Holcomb en las planicies del estado de Kansas ocurre en el año de 1959 el asesinato de Herbert Cutler el dueño de la propiedad su esposa Bonnie y dos de sus hijos Nancy Kenyon a mano de una pareja de ex convictos dos muchachos llamados Dick Heacock y Perry Smith He aquí a Clotter retratado por Capote el último día de su vida el propietario de River Valley Farm William Cutler tenía 48 años y según el resultado de un reciente examen médico requerido para una póliza de seguro se sabía el mismo en excelente condición física aunque usaba anteojos sin armadura y era poco menos que de estatura promedio pues medía apenas cinco pies y diez pulgadas calzaba calzaba con la figura que un hombre busca de sí mismo de espaldas anchas cabello oscuro su rostro sanguíneo de quejada cuadrada lleno de confianza mantenía una saludable apariencia juvenil y su dentadura sin mancha lo suficientemente fuerte como para partir nueces lucía intacta pesaba 154 kilos igual que el día de su gradación 154 libras igual que el día de su graduación como agrónomo en Kansas State University para lograr esta acuciosa descripción Capote recurrió con seguridad a los datos de la póliza de seguros a la ficha rellenada para obtener la licencia de conducir al testimonio de amigos al dictamen forense del examen del cadáver a fotografías tiene frente a sí el escritor un cúmulo de información de la que tendrá que elegir la que precisa para componer el retrato que el lector necesita para conocer a la víctima del asesinato Kotler porque tenemos desde el otro lado como lectores fíjense bien los lectores siempre tenemos la necesidad de saber cómo fue el momento de una muerte y esa será una selección literaria para que el párrafo sea frío preciso y a la vez seductor pero el escritor aquí no puede les repito inventar nada no puede agregarle un bigote a este personaje a su conveniencia si no lo tenía ni inventar que rengueaba el pie izquierdo debido a una secuela de poliomielitis si nunca la tuvo ni siquiera puede quitarle los lentes sin armadura y cambiárselos por otro o dejarlos sin lentes más tarde nos dice Capote que el día de su muerte fiel a sus costumbres frugales Kotler tuvo por desayuno un vaso de leche y una manzana no percibimos por la lectura que ningún testigo lo haya visto desayunar ese día él mismo se sirvió la leche en la cocina y salió a los porrales mordiendo la manzana pero aquí quien escribe sobre hechos reales tiene lo que podríamos llamar una licencia que es la de usar un método comparativo si era un hombre frugal y habitualmente según le han relatado al autor desayunaba solamente un vaso de leche y una manzana como muchos de quienes lo conocieron pueden recordarlo es sumamente probable que ese día haya desayunado lo mismo la composición del lugar pasará por las mismas reglas de exactitud descriptiva la finca River Valley cuando Kotler sale a los corrales esa mañana final divisa un paisaje que meses después dedicado a su trabajo de investigación Capote debió haber divisado también al visitar la finca cuando nos dice después de beberse el vaso de leche y ponerse una gorra forrada de lana Kotler se llevó consigo a la manzana cuando salió a ver la mañana era un tiempo ideal para comer manzana la luz más blanca bajaba del cielo más puro y un viento que venía del este agitaba las últimas hojas de los solmos chinos sin hacerlas caer el otoño premia Kansas por los males que las otras estaciones le imponen los despiadados vientos invernales y las nieves a la cintura en que sucumben las ovejas el fango y las extrañas nieblas de la primavera sobre los campos y el verano cuando unos cuervos buscan la más leve sombra y la infinita sucesión de haces de trigo de color costado relumbran erizadas al fin pasado septiembre otra clase de tiempo llega un verano indio que ocasionalmente dura hasta las navidades mientras Kotler contemplaba este ejemplo supremo de la estación se le acercó un colier media sangre y juntos anduvieron hacia los corrales adyacentes hacia uno de los tres graneros que había en la propiedad esto que han oído es lo que podríamos llamar una legítima recreación de hechos verídicos basados en el examen de antecedentes reales de lo cual resulta una descripción convincente en historia de un secuestro Gabriel García Márquez que nos está narrando otra historia que no admite espacios distintos a los del relato verídico abre el libro con una recreación basada en antecedentes que son fruto de una investigación exhaustiva agreguemos por lo tanto también este libro historia de un secuestro de Gabriel García Márquez las tareas que les queda pendiente dice García Márquez antes de entrar en el automóvil miró por encima del hombro para estar seguro segura de que nadie la acechaba eran las 7 y 5 de la noche en Bogotá había oscurecido una hora antes el parque nacional estaba mal iluminado y los árboles sin hojas tenían un perfil fantasmal contra el cielo turbio y triste pero no había la vista nada que temer Maruja se sentó detrás del chofer a pesar de su rango porque siempre le pareció el puesto más cómodo Beatriz subió por la otra puerta y se sentó a la derecha tenían casi una hora de retraso en la rutina diaria y ambas se veían cansadas después de una tarde soporífera con tres reuniones ejecutivas sobre todo Maruja que la noche anterior había tenido fiesta en su casa y no pudo dormir más de tres horas estiró las piernas entumecidas cerró los ojos con la cabeza apoyada en el espaldar y dio la orden de rutina a la casa por favor el recurso literario del periodista que a la vez es escritor de ficciones es en ambos casos el de asumir el papel de testigo presencial innominado en nombre del lector el lector es el testigo presencial mirando a través del obturador de la cámara pero quien se pero quien se sentó a que lado la hora de la escena el lugar el hecho de que los árboles del parque nacional no tengan hojas no depende de los vuelos de la imaginación sino del reporte de los datos reunidos que asumen aquí como pueden ver una forma literaria simple escueta de párrafos cortos y cortantes que se alejan de las hipérboles tan conocidas de García Márquez él sabe lo que está haciendo los hechos desnudos contados sin distorsiones dilaciones ni desvíos nos están demostrando que estamos frente a la realidad la pasividad y la neutralidad al relatar porque lo que percibimos aquí es una calma fría lo que nos anuncia es que algo desusado va a ocurrir nadie escribe un libro sobre dos señoras que regresan a su casa en un vehículo guiadas por su chofer si no va a ocurrir nada extraordinario y va a ocurrir algo muy extraordinario que es la clave del suspense el suspense que tiene esta regla según Alfred Hickok el horror está en la espera y no en el acto horroroso esta es una regla que la vamos a recordar al final pero no hay que olvidarla Maruja y Beatriz las dos amigas son víctimas de un secuestro no pueden ser personajes imaginados como Federico Moró y la Mariscala en la educación sentimental ni el parque nacional podría estar bien iluminado si habitualmente no ocurre así igual que nunca pudieron estos últimos haber viajado en tren de Fontainebleu a París se trata de hechos periodísticos que están siendo relatados bajo el compromiso de veracidad del cual depende su crédito igual que en la novela y aquí surge el parentesco Maruja y Beatriz son reales Federico y la Mariscala no lo son pero el medio en que se mueven los escenarios en que caminan si lo son en ambos casos apenas el lector percibiera que el periodista no ha hecho sino encerrarse en un cubículo y en base de unos cuantos datos a mano partir hacia la invención del resto de los hechos como si fuera un novelista según el método de Henry James le quitaría el crédito pero se lo dará todo si está seguro de que comprometido a relatar hechos verídicos es capaz de hacerlo con el estilo y la garra de un buen novelista usando ganchos y ardives que sirven para atrapar a quien debe atrapar que no es otro que el lector también el novelista debe ser capaz de escribir con el estilo y la garra de un buen periodista y hacer que su novela parezca un verdadero reportaje cuando es necesario de un libro que utiliza semejantes recursos de manera eficiente tanto los novelistas como los periodistas tendrán mucho que aprender y cito entonces el ejemplo del diario del año de la peste de Daniel de Po anótenlo también esta novela se publicó en el año de 1722 y finge ser un reportaje verídico y acucioso sobre la peste bubónica que cayó sobre la ciudad de Londres en el año de 1665 como en la educación sentimental se trata otra vez de hechos ocurridos bastante años atrás cuando de foo tenía apenas 5 años de edad el novelista con gracia incomparable empieza a contarnos como la peste ha llegado ya de Holanda en este suspense que aconseja Hitler antes de cernirse sobre Inglaterra y nos da algunas reglas que luego serán útiles tanto para la novela como para el periodismo profesional oigámoslo en aquellos días carecíamos de periódicos para divulgar rumores y noticias de los hechos o para embellecerlos por obra de la imaginación humana como hoy se debe hacer las informaciones de esas clases se recogían de las cartas de los comerciantes y de otras personas que tenían correspondencia con el extranjero y solo circulaban de boca en boca de modo que no se difundían instantáneamente por toda la nación como sucede ahora sin embargo parece que el gobierno estaba bien informado del asunto y que se habían celebrado varias reuniones para estudiar los medios de evitar la reaparición de la enfermedad pero todo se mantuvo muy en secreto fue así que el rumor se desvaneció y la gente empezó a olvidarlo como se olvida una cosa que nos incumbe muy poco y cuya falsedad esperamos el papel el papel de de Foy al relatar es el del periodista que acumula datos fruto de la observación directa pues a lo largo de todos los meses en que la peste diezma a Londres él se ha quedado en su casa y resulta indegne si lo vemos bien su correspondimiento su comportamiento es el de un corresponsal de guerra que para mayor certificación de la verosimilitud de su papel flaquea ante el horror pero de todos modos se queda en el escenario de la muerte si no no podría ser ese testigo que necesitamos para que escriba este libro en forma de reportaje y nos dice debo confesar que mis resoluciones comenzaban a flaquear me fallaba el corazón y me arrepentía de mi temeridad cuando al salir me veía frente a aquellas cosas espantosas me arrepentía digo de la prontitud con que me había aventurado a permanecer en la ciudad y a menudo decía no haber tomado esa decisión sino haber partido con mi hermano y mi familia el corresponsal que es de fuego de aquí además de lo que ve con sus ojos acude a las declaraciones de testigos a los registros parroquiales a los edictos y órdenes de emergencia dictados por el alcalde mayor que incluyen el encierro forzoso dentro de sus casas de la familia donde hay un apestado a las estadísticas sobre muerte llevadas semana a semana y publicadas en los boletines oficiales que van creciendo de manera espantosa cada semana todo forma parte de un ardido efectivo porque ayuda a convencernos de la forma en que la muerte va tomando la plaza apagándose a veces para dirigirse con toda furia hacia un barrio determinado de Londres y cambiar luego abruptamente de dirección y como todo buen periodista de FOE va ilustrando la catástrofe a cada paso con historias individuales y aún es capaz de desechar frente a nuestros ojos aquellas que no merecen mucho crédito porque nos dice son historias de oídas nos dice el propio novelista o no están suficientemente verificadas nos vuelve a decir el propio novelista lo cual cierra el ardido que busca convencer con datos falsos presentados como reales pero que son de toda manera verosímiles que no es lo mismo que verdadero se me ha contado nos dice en verdad el caso de una enfermera que habría arrojado un lienzo empapado al rostro del moribundo puesto bajo su cuidado para poner término a aquella vida que no terminaba de exhalar el último suspiro y de otra que pretendió asfixiar a una joven mientras esta se hallaba desvanecida y que en ese momento habría vuelto en sí y por último el de otras que provocaron la muerte por no haberles dado nada de nada pero tales historias presentaban dos aspectos sospechosos que siempre me inducían a desdeñarlas o a considerarlas como meros chismes con lo que las personas se aterrorizaban de continuo unas a otras ante todo estuviera donde uno estuviera la escena ocurría siempre en el otro extremo de la ciudad justamente en el extremo opuesto o bien en el sitio más alejado de aquel en que se la ha narrado el novelista fíjense nos ofrece aquí una lección de indagación periodística pues está actuando como un cronista nos enseña lo primero que nunca debe hacerse confiar en las fuentes imprecisas o en los decires vagos en lo que se cuenta de oídas en lo que supuestamente ocurrió donde el periodista no está desechar lo que no merece crédito y al mismo tiempo está defendiendo su propia invención alrededor de la cual crea una diferencia cuando nos dice yo solo doy crédito a lo que puedo comprobar lo demás no me consta aunque una y otra cosa ya sabemos lo que no le consta y lo que le consta sean inventadas por el mundo que la peste mató 100 mil personas en Londres en 1665 que fueron clausuradas por la fuerza miles de casas que se abrieron enormes zanjas como cementerios improvisados que hubo un éxodo masivo hacia el campo son hechos históricos y que la ciudad se llenó de curanderos que ofrecían pócimas mágicas y de adivinadores que predecían quien se salvaría de la suerte de morir apestado son hechos sociales también incontrastables la organización del material que trata de probar los hechos puede venir de dos variantes o se inventan los registros parroquiales las estadísticas oficiales la letra de los edictos como hace Daniel Defoe para crear todo un aparato informativo de respaldo que por su abundancia se vuelve inapelable o el novelista investiga los datos que necesita en los registros verdaderos como prefería Flaubert y como hace Mario Vargas Llosa en la fiesta del Chivo pero los dos recursos son legítimos en la escritura de imaginación por el contrario el recurso empleado por Defoe se vuelve prohibido en el reportaje con el libro que narra hechos reales no así su estilo capaz de leccionar a un periodista en su tarea pues describiendo lo general con un aparato de información como soporte describir también lo específico las historias humanas como lo hace en el diario del año de la peste será valerse legítimamente de un recurso de novelista valen las estadísticas para darle rigor veraz a una historia de catástrofe de pestes terremotos huracanes guerras civiles pero valen también los casos que ilustran la manera en que la catástrofe trastoca las vidas más horrible que las estadísticas resultan en Defoe las historias de las familias encerradas en sus casas a la fuerza mientras todas van muriendo contaminadas hasta que el lugar queda desierto y abandonado después que los enterradores retiran el último cadáver para llevarlo a la fosa común el último cadáver de las familias Gracias.